¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjame las cortas, porque aquí ya va faltando sitio. Creo que para recibir a mi amiga empieza a haber demasiada gente. Que vengas incumplido. ¿Quién? ¿Está aquí mi tía Micaela? Pase y prueba a buscarla entre la multitud. Vengo a barrer el camarote. Precisamente lo que hacía falta, manos a la obra. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Con permiso. Eh, cuidado con mis hermanos. Con permiso lo suyo ahí. ¿Quiere pedirle a suya Micaela que nos mande un camarote más grande? La cena. Adelante, pase.